El hecho de estar en esta feria y ser proveedores de cooperativa es una garantía de calidad, servicio y precio. Hemos tenido una buena calidad de venta. Mucha afluencia de personas que han venido interesadas a preguntar por el alimento de mascota, por las sales minerales. Hemos estado trabajando en el ramo de lo que es sillas de montar. Hemos ido ampliando nuestro inventario en esta gran empresa que nos ha cobijado durante un buen tiempo. Hoy es último día de la gran feria, de muchas ofertas. Es nuestra primera vez aquí, estamos asistiendo. Somos empresarios ganaderos, locales, de corazón. Señores, aquí estamos. Aquí tenemos diversos productos que provienen de la producción del aceite de palma. Hay productos de aceite comestible, hay productos como los sabones de lavandería. Pues la verdad me siento muy contento con todos los productos, la calidad, la variedad, los precios sobre todo. Y la verdad muy bien. Ojalá y sea seguido, hagan continuamente este tipo de ferias. Para nosotros es una gran oportunidad como familia venir a conocer diferentes tipos de productos que utilizamos más que nada en el campo con nuestro ganado. Y la verdad, pues excelentes los precios. Les invitamos para el próximo año a la cooperativa, la venta de productos de dragón. Los cuatro paquetes, de 50.000 pesos en productos. Una respuesta de los otros, de quién es muy importante. Y muchas gracias a todos los personales cooperativas, que pues ha sido una labor que se ha estado preparando desde hace más de dos meses. Que se acabe de ganar una tarima con más de 150.000 pesos en productos. ¡Hasta la próxima! Gracias.